Música ¿Los trabajadores vosotros? Sí, sí, trabajamos con ellos Es que siempre está ahí Es que no hay como mis portugueses, míralos Walter, ¿qué hay? Que no dices nada de la mañana Bueno, pues ahora vamos a meterlo Música Música El anciano Hasta ellos Familia Todos los polvos por todos Ya están limpios muchos filones Música 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 Música